De las Tofas parte 1 fue una historia que rompió el estigma que existe de que los videojuegos no tienen una narrativa profunda, compleja y que carece de desarrollo de personajes. La primera parte nos mostró personajes humanos que tomaban decisiones realistas en un mundo completamente vivo, liderado por una trama bien construida. Hoy en Punto Fugaz analizaremos por qué la narrativa de la segunda parte de esta entrega dejó la originalidad que la caracterizaba y el desarrollo de personajes por un tema, la venganza, que hemos visto hasta el cansancio en videojuegos como Red Dead Redemption y Assassin's Creed. El primer punto que analizaremos es el concepto de la historia. De las Tofas está centrado en un mundo posapocalíptico que destruyó el estilo de vida que antes llevaban los humanos por la aparición de un virus que contagia a las personas por medio de esporas. Al ser una historia que tiene zombies y nuestra especie se encuentra amenazada, nos hace replantearnos la condición humana. Explota eso a profundidad a través de los personajes, los diálogos y la trama. La primera entrega fue cruda en este sentido, pero al mismo tiempo sutil porque no nos escupía en la cara que el mundo era malo y su gente también. Un ejemplo de esto es cuando él y Joel conocen a Samia Henry. Veamos el clip. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Jole? ¡Panto! ¡Panto! ¡Jole, detente! ¡Mira! Déjalo en paz. En la segunda entrega, Naughty Dogs mantuvo el concepto, pero la diferencia es que el tema de la primera entrega, que era la supervivencia y el duelo, pasó a ser la venganza de Abby contra Joel por la muerte de su padre y en consecuencia la venganza de Ellie por la muerte de Joel. Tenemos dos personajes con historias paralelas que utilizan el miedo alimentado por el mundo en el que viven de diferentes formas. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene esta historia? Bueno, para empezar, revisemos los diálogos. Existe una clara disminución de calidad en los diálogos con respecto a la primera entrega. En esta oportunidad son poco profundos y obvios. Casi no hay conversaciones memorables que recuerde después de haber acabado el juego. Como sí pasaba en la primera entrega que las conversaciones entre Joel y Ellie los hacían cuestionarse a ellos mismos o entre otras, como cuando Ellie habló con Sam sobre lo que a ambos les daba miedo. Veamos el clip. ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son tenebrosos. ¿A estar sola? No quiero terminar sola. ¿Y qué hay de ti? Esas cosas de ahí afuera. Dicho esto, avancemos al punto principal de este análisis, la estructura. Los escritores del videojuego decidieron enfocarse más en los puntos de giro que en la lógica y el sentido que debieron darle para llegar a ellos. El juego comienza con un prólogo en el que Joel le narra a Tommy los acontecimientos del primer juego, que decide salvar a Ellie privándole a la humanidad la oportunidad de obtener una cura. Nos muestran que Ellie está enojada con Joel por una razón que desconocemos en el momento. Más adelante se nos revelará que Ellie estaba enterada que Joel asesinó a los médicos que querían hacer la cura y evitó que su inmunidad sirviera para algo. Ellie sentía que su vida no tenía un propósito y que Joel había sido quien la privó de cumplir su destino. Joel nunca superó la muerte de su hija y terminó absorbiendo a Ellie en el abismo de rabia y tristeza en el que habitaba. Ellie sintió la necesidad de alejarse de Joel porque se dio cuenta de que estar juntos hacía que ella se convirtiera cada vez más en él, es decir, en alguien egoísta. Con la muerte de Joel, esto se confirmó y Ellie se propuso acabar con todo aquel que se atravesara en su camino, tal como haría Joel. Pero hay algo más profundo en esto, pues lo cierto es que Ellie no se había encontrado a ella misma, no sabía quién era en realidad hasta el final del juego, que deja la guitarra de Joel en la casa que vivía con Dina y logra superar su muerte, cosa que Joel nunca pudo hacer. La historia paralela entre Abby y Ellie intenta mostrarnos las razones por las que ambos personajes optaron por la venganza. El problema es que forzadamente tratan de hacernos empatizar con el personaje de Abby, a quien no conocemos y no sentimos absolutamente nada por lo que le pase. El tema de la venganza de los hijos por la muerte de los padres es reciclado de muchas historias. Esto hizo que fuera predecible y que a pesar de que las razones de Abby estuvieran justificadas, eso no la hacía mejor que Ellie y por momentos del juego parece querer mostrarte que Abby es mejor que Ellie. Por ejemplo, cuando Abby se enfoca en lastimar a Joel solamente y deja con vida a Tommy y a Ellie, lo que es una decisión estúpida y poco realista cuando la persona a la que dejas viva en el mundo cruel que ya conoces está amenazando con matarte. Por otro lado, nos muestran a Ellie matando a todo aquel que se cruza por su camino, incluyendo los perros con los que a Abby se le muestra cariñosa. Otro ejemplo es cuando muestran a Abby y a su padre salvando a una cebra que quedó atorada en los alambres. O cuando salva al hermano de su amiga, mientras Ellie mata al amor de su vida. Esto en mi opinión son intentos forzados de hacernos empatizar por un personaje al que no conocemos. Podríamos concluir que así como Joel causó que millones de personas se vieran afectadas por privarlos de la cura y por haber matado al médico que la haría, quien tenía una hija, terminó provocando su propia muerte. Abby ocasionó que todos sus amigos murieran por haber asesinado a Joel, por buscar venganza. Y en el caso de Ellie sucede lo mismo, pierde a Dina, al bebé, a Jesse y su cordura y propósito, que había muerto con Joel porque él se encargó de hacerla dependiente de él. Lo que el juego quiere mostrarnos es que existe un círculo vicioso de odio que nunca acaba y que fue el mundo en el que habitan el que los convirtió en monstruos. Lo que las personas critican es la forma o decisiones que tomaron los escritores para mostrar eso, pues en ocasiones parece un sermón en lugar de un videojuego. Volviendo a la muerte de Joel, los escritores decidieron sacarlo de personaje para ponerlo en una situación que le causara la muerte. Fue descuidado, confiado y distraído, lo que no es propio de su personaje. Esto hizo que la gente se sintiera decepcionada con el destino del personaje y ocasionar insatisfacción entre la audiencia. Escogieron un detonante pobre y simplón para llevar a la muerte de su protagonista por puras conveniencias y no se dieron a la tarea de pensar si esa muerte se ajustaba al arco del personaje. No estoy diciendo que la muerte de Joel fuera innecesaria, todo lo contrario. Era muy necesaria porque fue verosímil dentro del universo que nos plantearon, un mundo en el que las acciones de los personajes tienen consecuencias. Fue una muerte emocional, pero distorsionaba el arco del personaje. El final es un guiño al comienzo del juego cuando Joel sostiene la guitarra, mientras le cuenta a Tommy cómo salvó a Ellie de los médicos que querían hacer la cura con ella. El juego termina con Ellie dejando la guitarra en la casa en la que vivió con Dina para comenzar de nuevo y superar la muerte de Joel, dejando atrás el tema de la venganza. Muchas personas creen que el final del juego no fue satisfactorio porque Abby quedó viva, pues el objetivo de Ellie siempre fue acabar con ella y cuando tiene la oportunidad no lo hace. Lo que decepciona a la audiencia porque es un final predecible y como dije anteriormente, lo hemos visto hasta el cansancio en varias oportunidades. En la casa de campo en la que Ellie vivía con Dina, nos dejan leer el diario de Ellie. En este mencionan que ella no duerme, no come y prácticamente que no vive por el hambre de venganza que tiene. ¿Por qué no la mató cuando tuvo la oportunidad? ¿Cómo va a seguir lidiando con los temblores y el insomnio? ¿Qué crees tú? ¿Fue una decisión acertada dejar a Abby con vida o crees que era mejor que Ellie la matara? En mi opinión, los escritores prometieron algo que al final no cumplieron. Si van a irse por el camino de la venganza, al menos hagan que sea satisfactorio el desenlace y que las decisiones que toman los personajes se sientan propias y coherentes. The Last of Us parte 2 es un juego excelente. La historia tiene fallos e incongruencias, pero aún así fue muy valiente de su parte incluir personajes diversos y ser tan explícito en sus escenas de acción. Me parece absurdo que haya personas que crean que el juego tiene una agenda política oculta, porque no es así. Las personas transgéneros y homosexuales merecen ser representadas y ser protagonistas de historias cautivadoras. Les recomendamos experimentar ustedes mismos la historia y juzgarla con sus propios ojos. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció de The Last of Us parte 2. Está a la altura del primero. Suscríbete para más contenido de este tipo y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.